¡Suscríbete al canal! ¿Qué he estado dando en los comentarios? Vamos a ver si podemos llegar un poquito más lejos que la última vez Y no haré un capítulo tan corto La última vez es un capítulo muy corto porque era muy tarde para mí, ¿vale? Tenía que sacar a la perra, se hacía muy de noche Eh, no sé si probará este tío A Ace O a Nina Vamos con Ace No, voy a probar a Nina otra vez Vale, yo cambiaré a Ace Cuando me note un poquito más confiado con el movimiento y demás Probaré con los demás ¡Eh, que le he dado! No, normal Cuando me note un poquito más confiado con Nina le daré a Ace Por lo tanto, me habéis dicho que si coges Un set completo de armaduras del mismo color Te da una bonificación Pero ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántas piezas hay por set? Es que eso no lo sé, ¿sabes? Me noto mucho más confiado Pues más cinco Ya me lo habían dado, ¿no? Ese creo que... Ese más cinco ya me lo habían dado Creo Por cierto, ¿hay secretos en los mapas? O sea, zonas secretas o cosas así Como un roguelike Buena ¿Esto qué es? ¿Un barril explosivo? Ah, de tuerquitas Porque me sale como si no lo hubiese agarrado nunca, tío Me sale el objeto como si no lo hubiese cogido nunca Baila tuerca abajo Pero me da un poquito de pereza No tengo que... Joder, quería O sea, ¿y esto cómo lo hago ahora? Vaya plataforma de mapa Este juega full plataforma, ¿no? Como lo era Megaman ¿Esto qué era? Ah, la zona de glorias, vale Jugué hace un día y ya no me acuerdo de nada Si no me dan, ¿la recompensa es mejor? O simplemente va por tiempo Cabeza 50 puntos de los poderes no tienen costo Pues eso ¿Cómo sé yo? Ah, mira Cabeza Torso Manos Y piernas, ¿no? Son cuatro piezas Me gusta averiguar las cosas por mí mismo La verdad Me siento mayor Mamá, me siento mayor Oye, oye Este mapa para ser el primero Un poquito asquerosito, ¿no? Joder Joder, cómo me muevo, chaval Mira, 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 mira Pues me muevo, tío Impresionante A ver si hay algún secreto por aquí No Tío Tío, hay un cofre ahí, ¿eh? ¿Esto qué es? Bueno, quieres cogerlo, bobo Ah, los chips Hay un cofre gordete ahí, ¿eh? Espera Espera Voy a soltar el... Que lo tengo ahí pulsado, tío Vamos a ver Buena Vamos con calma, ¿no? Mejor Ay, Dios Casi me mato Los ataques básicos Impligen más daño Let's go Vale Pues sí que hay secretos, parece Cofras y secretillos Eso me gusta Tira para arriba, bobo No Ah Quiero ir de listo Intentando cortar camino Hoy va este tío Joder, chaval Qué plataformeo, tío Una sola vida Cambio de tres Qué robo, coño Que te den A robar a tu abuela Aquí me dan Aquí me he cobrado Ahora creo que voy fuerte ¿Este voz qué coño hacía? Cur el guardián Este lo combatimos Pero ya no me acuerdo qué hacía, ¿eh? Ah, vale Ya me acordé Coño ¿Esto cómo lo esquivo, tío? No sé cómo esquivar eso, ¿eh? Vale O sea No sé muy bien cómo esquivarlo Porque no puedo hacer un dash En el aire Y claro Me voy cayendo Y no sé si No sé Al menos de la velocidad Te vas a avanzar Te vas a avanzar rápido No quiero esto Diez tuercas Máximo de vida Más uno ¿Estos qué dicen? No te rindas Todavía tienes trabajo que hacer No veo la hora de que le llegue la muerte Pero bueno Esta gente que le pasa conmigo El pingüino no lo hemos hecho Los gemelos No me acuerdo si los llegamos a ellos Creo que no llegamos a ellos A los gemelos, ¿eh? Voy a volver a intentar Creo que los gemelos Fue la fase donde morí Si no me equivoco Creo que fue la fase Donde me morí, tío Igual hay algo por aquí Igual hay algo por aquí Sí, la muerte Podría haber un secreto ahí Perfectamente Te quieres morir, hija Vale, aquí me puedo enganchar Ah, eso fue lo que me rayó todo, tío Y por eso me morí Ups Vale Aquí fue donde me morí ¿Verdad? Y era sub Mira qué fácil era, tío Me volví loco aquí, ¿eh? Máximo energía más tres Me volví loco ahí La otra vez ¿Tú quién eres? ¿Por qué me haces esto? Gracias No No He fallado Uf Casi se acaba el tiempo Coraza Carrera aérea en cuatro direcciones Oh Puedo hacer dashes en el aire Esto me lo dijisteis en los comentarios Que con esto puedo hacer dashes en el aire Eso es brutal Porque me falta poder disparar hacia abajo No, pero puedo Buah, hacer dashes en el aire Qué gozada Vaya juegaso, ¿eh? Vida Mírala No Vale Serier Cálmate, ¿eh? Pelotudo ¿Estáis por aquí? Arriba hay algo Creo que es energía ¿Esto qué es? ¡Coño! Vale Ok Eh, más daño básico No me interesa nada Vale Se acumulan, ¿verdad? Más dos ataques básicos, ¿verdad? Sí, se acumulan Vale, fantástico Me flipa que se acumulen Qué falso, loco Igual para abajo hay algo, ¿eh? Por donde cayeron esas plataformas Igual hay algo Esto no sé qué es Las fichas esas No sé de dónde sacarlas Gemelos astrales No sé por qué me ha dado ¿Por qué no les puedo dar? Joder, es que le estoy dando a la plataforma Claro Parezco tonto, loco Ahí va el fuego Estoy rayado ¿Por qué no les doy? Uno menos Nah, no son nada complicados, ¿eh? Mierda Perrier, coño Que pareces con gilipollas Perdón Digo, no son nada difíciles Pum, 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 pum ¿Qué es esto? Las llamas te rodean Bloquea disparos Elimino a los enemigos Vale Sí Vale, dicen algo distinto Recuerda que no te pagan si mueres Es un modelo comercial Vale, un bot fácil, ¿cuál es? ¿La rueda era fácil? No me acuerdo Estrella eterna Templar Creo que era fácil la rueda Hay que matarlos a todos ¿Verdad? Vida, por favor Bonito vida Escucha, y los enemigos Se van siendo más fuertes Mira que avanza la fase Gracias Buenas ayer Vale, vamos a invertir aquí Me lo ha gastado todo, tío En vida Me está encantando este videojuego, ¿eh? Os lo digo Oh, me gustan los roguelites Vivo por los roguelites Only roguelites Os lo digo, ¿eh? Vivo por los roguelites, tío Vamos a entrar aquí ¿Cómo activo el poder? ¿Cómo activo el poder? ¿Cómo activo el poder? Son demasiados enemigos, ¿eh? Es que No sé cómo coño activar el poder Ah, la Y Si lo pone ahí debajo Gerier Chico Yo no sé por qué ¿Es que eres tonto o eres tonto? De verdad Me muero, ¿eh? Por aquí arriba hay algo ¿Vida? Joder 2000 de IQ, ¿eh? 2000 de IQ, gente A ver si aguanto lo suficiente Y no me muero Es una cajita Vida, vida, vida No Tuercas, no Tuercas está bien Pero quiero vida A ver, por qué Uf, vida Pues está muy guapo este poder, ¿eh? Vale, ahí vida Nice A ver, la tienda primero Aquí me cobran 3 por 1 de vida Trin Las corazas de ser diferentes Aumentan los atributos Qué guapo esto Más daño no me interesa Eh Creo que está bien, ¿no? Uno más de vida extra A ver, el motor ratón este A ver si puedo darle un ataque, tío Puedo darle un golpe Se enfadó Ah, que salen más Ah, que salen más Ostias ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Ostias Ostias El otro también Vale, uno menos Guau, chaval Qué marcada, ¿eh? Más daño Creo que me lo acabo de marcar Es bastante fácil Es bastante fácil, de hecho No me interesa Quiero tuercas Le dijimos que reconecte la chatarra Sí, pero no lo hace muy bien Este es facilísimo Bueno, facilísimo Seguramente a medida que vas avanzando El bicho gana más habilidades O algo así, ¿verdad? Muy posible Con las fases más difíciles Vete tú a saber Bueno, 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 bueno Crack Eh, me han dado una fichita Eh, ¿qué hay ahí abajo? Gente, ¿qué es eso? No, no puedo llegar Venga, ya, Herrier Voy a mirar en YouTube A ver cómo se consiguen Esos tesoros Voy la hostia de rápido, ¿eh? Herrier Uh Vida Eh, vuelta un segundo Vuela un segundo Toca salto cuando estés en el aire Y tócalo de nuevo Hostia, ¿esto es mejor que el dash? No No, prefiero esto, la verdad Creo que prefiero el dash Me permite esquivar más cosas con facilidad Bueno, no sé si he tomado la decisión correcta Ya me lo diréis vosotros Ya Este tío que es élite Este tío es élite, ¿no? No muere Ah, de verdad Esto era para esto ¿Cómo rompo esto? Me van a matar los pinchos, ya verás ¿Qué es esto? Laboratorio de alta seguridad Hola contratista Comercio de gordura Los poderes consumen el máximo de energía E infligen muchísimo daño Qué guapo Coño, me he puesto nervioso ¿Qué haces? Algo me encargo yo de las alimañas Ahora Venga, tío Me dejan esto ahí Vale Menos mal que soy muy bueno, tío Me matan Joder Vale Vale, boss Vale Me acuerdo de ti Tú eras fácil No me engañes, ¿eh? Vale Vale, sí que saca Cosas nuevas El cabrón Bajo una intensidad de poder ¿Por qué? Por favor Vale Bastante fácil este boss Bastante fácil este boss Muy fácil Escúchame, no paran de darme lo de correr Disparo una onda expansiva Que aplaste a los enemigos Y bloquea a los disparos No me interesa Este lo hice Perforador Este no me acuerdo Si lo hice tan bien Voy a ir aquí Logres bloqueado Payday ¿He perdido? Ojo El robocito He cortado los cables Pero ¿por qué nos revientan así? ¿Por qué nos autodestruyen? No entiendo Este sadismo Vale Seguimos Nice No sé si hay algo Para la izquierda La verdad que no lo sé Posiblemente lo haya Madre mía Voy flying ¿No? Literalmente Ostias Ostias Bendito dash Quería quitármelo ¿Eh? Estos murciélagos Tío Me molestan un montón Vale Voy literalmente Volando Quita coño Que pesado eres ¿Qué pone ahí? Ah vale Que mala onda pone Uh A ver la ficha Toma Otra Vámonos Que worth ¿No? Lo del casino este Puño de arma Coraza Los ataques cargados Desintegran a los enemigos cercanos Lo tengo Me habría gustado Llevármelo Ah Este no le he combatido nunca Va Lo que hace El bubu este Escucha que no puedo moverme de aquí Que está petado esto de bichos Coño Cuantos murciélagos La virgen No hay más poderes No hay más power ups Me dan los mismos todo el rato Un cristal filoso Que aprovecha el impulso Para destrozar los enemigos Quizá vamos por buen camino Ya veremos Otra vez la bandana Pero escúchame Más 12 de velocidad tengo Voy a ir al pingüino Tío Que nunca he ido por él Creo Esta run está guapa ¿Eh? Frostor Momento gente Vale Tengo curiosidad de que hay por allí Mira Vamos a verlo Va No hay nada No hay nada Igualmente tengo duda De si puede haber algo Voy como que muy poderoso ¿O no? Quita Esto me recuerda un poco a Mario Bros Espera Espera Tuherquitas ¡Eh! Fiché al casino Qué rápido he llegado ¿No? Cómo me paso a las fases Tú Ah Qué mierda Cómo me paso a las fases Me las paso volando Literalmente Piquebrantador Coño Qué asqueroso Va No me gusta Lolo Que aguanta el tío Ah Que me consume máximo Vale Este combate me gusta Es más desafiante Vale Vale Por fin Cierto desafío ¿No? Cierto desafío Lanza una esquina de hielo Me da suda Bastante Vida máxima Solo quedan dos Solo quedan dos Me lo paso ¿Eh? Claro Utilizar el poder Me quita máximo Yo pensé que consumía Toda la barra Pero no Lo que hace es Consumírtela Literalmente Una armadura Coño Pero bueno Eh Vida Poco Joder con el fuego Tío La virgen Ah Herier coño Pues tonto Voy Voy Que flipas de bien ¿Dónde es? Ah Por aquí Va Que me los desmulfeo Locos Ey ¿Esto? Ah Sin recibir Mierda Sin recibir daño Eso es nuevo Que guay No estaba preparado Para el desafío Más uno Intensidad de poder O sea Me reduce El total Pero Me aumenta El daño ¿No? Pues entiendo Madre Vaya fasecita ¿No? Cada vez hay más enemigos Y más duros Me Me , Te No 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 sé si es por aquí me cago en mi putisima madre que asco de zona osea ya el problema no son los bosses es la puta zona la virgen esto es energía pero no me hace falta otra vez en la misma tienda pues me he quedado tocadísimo para el boss el perforador este lo combatí creo no creo que me lo pase la verdad me falta muchísimo daño me falta muchísimo daño nooo me falta mucho daño que putada eh avanza muchísimo conseguí avanzar un montón pero ya me faltaba me faltaba daño que tenemos 33 chips voy a desbloquear cosas el daño del ataque disminuye el de los poderes máxima de vida más 2 aumentan todos los atributos vale los poderes iniciales son 12 para siempre mejora daily para que te de una ventaja en el nivel 4 las mejoras permanentes son normal no no mejoradas para siempre objetos de la próxima partida ah para tener la próxima partida que guay un token que es esto ah le doy dos chips y me da un token de recreativa de esas vale pues he gastado un montón pues quizá el siguiente prueba ace es que creo que lo que falta tío es poder disparar en otros ángulos sabes poder apuntar hacia arriba o hacia abajo o en diagonal eso sería guay porque si quiero darle a algún enemigo hasta aquí arriba tengo que saltar obligatoriamente aunque me coma daño pero bueno ya estoy buscando los defectos sabes buena run chavala espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente chaito chaito